y y hola que tal familia de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una noticia de último momento una noticia muy viral en las redes sociales es que se aproxima el nuevo álbum de arcángel sí señores así lo dio a conocer el cantante puertorriqueño a través de sus redes sociales se viene el nuevo álbum de este gran artista de talla mundial llamado sentimiento elegancia y mucha maldad así como lo escuchan esto lo hizo saber arcángel a través de sus redes sociales que obviamente publicó el listado de las canciones que soltará este 17 de noviembre del 2023 así lo anunció arcángel a través de todas sus plataformas digitales en donde claramente aparece todo el listado de todos pero de todas las canciones que va a lanzar bueno mi gente al parecer se vienen grandes colaboraciones en el género urbano sí señores así como lo escuchas y vienen grandes colaboraciones de arcángel con quevedo y raúl alejandro de la gueto jowley randy peso pluma fake y entre otros sí señores y el más controversial de todo es que hay uno con un grupo frontera sí señores este grupo que de verdad es regional mexicano que de verdad se está metiendo en el corazón de todos los fanáticos al parecer también viene en este nuevo álbum de arcángel que de verdad al parecer va a llenar todos los estereotipos de todos los fanáticos que de verdad están esperando este gran álbum porque dicen que va a ser un palo bueno mi gente entre todas estas canciones hay una con raúl alejandro que de verdad viene llamando mucho pero mucho la atención esta canción es llamada fp sí señores así como lo escuchan fp es llamada esta nueva colaboración aún no sabemos por qué se llama así esperemos que de verdad esta canción salga rápido a la luz este 17 de noviembre obviamente escucharemos qué tal suena esta canción con raúl alejandro que de verdad todos los fanáticos piensan que va a ser un palo y de verdad todos estamos expectante de todo lo que suceda con estos dos grandes artistas del género urbano esperemos que de verdad nos sorprenda que de verdad deslumbren a todo el público en general bueno mi gente si te gustó esta información si te gustó todo este contenido suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima